Hola que tal gente, estamos aquí en directo desde Yamparay, Santa, Bolivia, reportando para todo el mundo. Vamos a ver las diferentes actividades que se realizan aquí en Yamparay. Mirá, ahí tenemos las cholitas bailando, hay también muchas reuniones. Esto está genial, es la primera vez que vengo por aquí. Hay mucha gente. Nosotros somos de vivo aquí en Bolivia. ¡Gracias! 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 Esto sí que hace mover el piso aquí. Y esa es la cultura de aquí de Yambarais. Quiero bailar con una cholita. Música en vivo, en directo. Y aquí todavía sigue el carnaval. Música en vivo, en directo. Música en vivo, en directo. Estos sólo se viven aquí en Yambarais. Música en vivo, en directo. Se han cansado Cholitas Se han cansado Cholitas Está lleno de panes Carne y todo eso Si se puede vivir Fuerza Cholita Me voy a quedar esta noche por una Cholita Ok Dilan Y seguimos aquí en Llamparáes Chukisaca Bolivia El carnaval continúa aquí Eso ¿Cuánto cuesta? Mi chicha ¿Y en esto? Tres Miren Mira Dilan aquí sacándose fotos Mira mira Tres Ya sobre de ahí dos tres Directamente desde Llamparáes Oye eres Está todo grande Queda tanta gente Para mí me falta huay 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 Chalita Para mí me falta huay huay Chalita Para mí me falta huay huay Tres 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 Hoy día Hoy día Mañana Caraspa 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 Seré tu dueño Tres 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 Directamente desde Llamparáes Tres 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 Miren nomás ahí los panes, la carne y todo. Miren nomás ahí los panes. Miren nomás ahí los panes, la carne y todo. Miren nomás ahí los panes, la carne y todo. Miren nomás ahí los panes, la carne y todo. Miren nomás ahí los panes, la carne y todo. ¿Después de cuántos grifizamos? ¡Gracias por ver el video!